El IBEX sube un 0,24% hasta los 8.761 puntos, mientras que las bolsas europeas avanzan un 0,4% de media. El mercado se ha desinflado antes del cierre y los expertos hablan de un día de transición antes de la decisiva reunión del Banco Central Europeo, sobre la que el propio Mario Draghi creó importantes expectativas. Los analistas esperan un recorte en 10 puntos básicos en la tasa de descuento y ajustes en el programa de compra de activos. A nivel empresarial destaca Inditex, que sube un 1,73% al cierre después de presentar los resultados de 2015, con un incremento en el beneficio del 15% hasta 2.800 millones de euros. También destacan los avances de las eléctricas, con un 2,22% para Iberdrola y un 1,98% para Endesa. Mientras que el mercado mira a Draghi, desde el punto de vista técnico, las referencias de control en el muy corto plazo son los mínimos de la sesión de este martes en 8.663 puntos y por encima de los 8.900 puntos, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamania. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com.